Hola, en esta sección te voy a enseñar a interactuar con la parte más importante de toda aplicación, el usuario Vamos a ver superficialmente que es una interfaz de usuario Vamos a ver la consola como interfaz de usuario Vamos a escribir nuestro primer programa Y vamos a preparar el entorno en el que vamos a ejecutar nuestro programa Que en este caso es Visual Studio Una interfaz de usuario es el medio con el que el usuario de una aplicación puede interactuar con la aplicación Es decir, delimita que puede hacer un usuario en una aplicación Las interfaces de usuario son fáciles de entender y de accionar Es importante distinguir que una aplicación podemos dividirla en dos partes En el frontend y en el backend Normalmente el frontend es lo que vamos a mostrar al usuario Sus botones, sus etiquetas, sus cajas de texto En el caso de que sea un formulario En el backend vamos a desarrollar todas las funcionalidades y lógica de la aplicación Y en el backend es lo que nos vamos a focalizar en este curso Estos son algunos ejemplos de interfaces de usuario Tenemos el de la PSP a la izquierda y el de Windows 8 a la derecha Hay muchísimas interfaces de usuario Para la web, por ejemplo, que se desarrolla con HTML, JavaScript y CSS Para iPhone hay una interfaz específica Para Android hay una interfaz específica En este curso tan solo veremos cómo interactuar con la consola Dada su simplicidad y facilidad de uso Pero los conocimientos son extrapolables a otros sistemas Esos sistemas pueden ser el iPhone, pueden ser Android, pueden ser Windows Phone, Windows 8 Incluso la web Siempre y cuando utilicemos como lenguaje de programación uno perteneciente a .NET C Sharp en nuestro caso Podremos cambiar la vista perfectamente y adaptarlo a otra plataforma Por aquello de la separación que os he mencionado anteriormente Entre el frontend y el backend De todas formas, los conceptos con los que vamos a trabajar Son fácilmente portables a Java, THP o cualquier otro lenguaje de programación Siempre y cuando cumpla ciertas características Por lo menos para los más conocidos sí que podremos portarlos ¿Vale? Para interactuar con la consola Escribiremos la sentencia console.writeline Y entre paréntesis y a su vez entre comillas El mensaje que queremos mandar al usuario Ya veremos un poquito más adelante Que es cada una de estas palabras Pero básicamente para mandar un mensaje al usuario Nos quedamos con que se debe escribir console.writeline Paréntesis, corchetes Y lo que hay dentro de... Corchetes no, perdón, comillas Y lo que hay entre las comillas Es el mensaje que queremos mostrar al usuario Igualmente para pedir un valor de la consola Se utiliza console.writeline Y si queremos almacenar ese valor para utilizarlo a posteriori Se utilizará string user input Igual console.writeline Igual console.writeline ¿Vale? Veremos un poquito más adelante El tema de las variables Así que no os preocupéis por nada de esto Es simplemente para que os vaya sonando algunos conceptos ¿Vale? Bueno Como veis Eso que aparece en pantalla ahora Es el primer programa Lo que está marcado en verde Es un comentario Podemos escribir lo que queramos dentro De esta estructura Porque el compilador Que es el que va a ejecutar nuestro programa No lo reconoce ¿Vale? Ignoramos un poquito La parte que dice class program Por ahora Debemos saber que hay que utilizarla Pero No vamos a saber que es hasta un poquito más adelante Hay un bloque Exclusivo para La formación orientada a objetos Así que no os preocupéis por ahora Por este tipo de cosas Y De forma análoga También olvidamos un poquito El public static void mine ¿Vale? Simplemente nos quedamos con el console.writeline ¿Vale? Que es el mismo que hemos puesto hace un momento Vale Para desarrollar vamos a utilizar Visual Studio Así que Vamos a proceder a la descarga Abriendo un navegador Y Yendo A esta dirección web ¿Vale? Lo que vamos a utilizar es la versión express De Visual Studio Hay varias versiones La versión express es gratuita ¿Vale? Hay un montón de versiones Ultimate Premium Professional Test Professional Team Foundation Server En este curso con utilizar la versión express nos vale Porque Las otras son de pago ¿Vale? Pero podemos utilizar la versión express para hacer bastantes cosas Para hacer Páginas web Para hacer aplicaciones para Windows 8 Para hacer aplicaciones para Windows Desktop Que supongo que sabréis que Ahora la interfaz de usuario de Windows 8 Ha cambiado ligeramente Y se debe desarrollar con otro tipo de solución ¿Vale? Para Windows Desktop Que es la que nos vamos a descargar nosotros Y con la que vamos a trabajar Esto nos permite desarrollar aplicaciones de escritorio Aplicaciones de consola Etcétera Está también para Windows Phone Gratuita Para que desarrollemos aplicaciones para Windows Phone Y para Visual Studio Team Foundation Server Express Que es una plataforma que tiene Microsoft Para trabajar de forma colaborativa Se excede un poquito del enfoque de este curso Así que vamos a descargarnos directamente La versión De Windows De Visual Studio En español Podemos elegir el idioma que queramos Yo personalmente trabajo en inglés Porque Si hay algo importante para programar Aparte de saber programar Es entender Al menos entender inglés ¿Vale? Así que hay que esforzarse un poquito En esto Porque llega un momento Que toda la documentación interesante Está en inglés Pero bueno Para trabajar como desarrollador No es necesario Pero sí que es una ventaja Muy importante Y diferenciadora Bueno Pues Le damos a descargar A mí se me ha descargado ya Y Ejecutamos Me va a salir el instalador De Visual Studio Express ¿Vale? Aceptamos los términos Instalamos Esto es un fail Pero no pasa nada Porque he creado Una cuenta específica Para Hacer las grabaciones Y no tiene permisos De administrador Pero no pasa nada Bueno Tardo un poquito En descargarse Antes de iniciar el Producto Es necesario reiniciar Así que vamos a Reiniciar Y volvemos Una vez Hayamos Descargado Procedemos a Ejecutar Visual Studio Express Deberíamos tener Un acceso directo En el escritorio Si no Aparecerá en el En el menú Inicio Puede que La primera vez que lo ejecutes Tarde un poquito En iniciar E incluso Puede que Te pida Una clave Para Que te proporcionan Ellos Al registrarte ¿Vale? Puedes usar El producto Sin meter Dicha clave Durante 30 días Si no Básicamente Es rellenar Un formulario En la web De Microsoft Y ellos Te proporcionarán La clave Para utilizarlo Mientras Queráis ¿Vale? He creado Un proyecto Más adelante Vemos como Crear un proyecto Pero tengo aquí uno preparado Para que veáis Lo que os he explicado Rápidamente ¿Vale? Aquí tenemos La sentencia Que Que os he enseñado Antes en la diapositiva ¿Vale? Entonces Ejecutamos Aquí el programa Iniciar el programa Que hemos escrito Esto lo compila Y Nos lo muestra Y aquí tenemos El ¿Vale? Podemos Mandar Otro mensaje Si queremos Por pantalla Para ello Empezamos a escribir Esto es como El blog de notas Es un Un editor De texto Pero Específico Para desarrollar Aplicaciones Podemos escribir Nuestro programa Si queremos En el Notepad Y ejecutarlo Desde Desde Visual Studio Pero Lo ideal Es utilizar Esta herramienta Ya que nos la proporciona Microsoft Y está pensada Específicamente Para esto ¿Vale? Si queremos Escribir otra línea Empezamos a Escribir Y vemos que Nos va autocompletando ¿Vale? El autocompletador Se llama IntelliSense Y además de autocompletar Nos va diciendo Para que es cada cosa Una breve descripción ¿Vale? O sea que tiene Documentación integrada ¿Vale? Vamos Navegamos dentro De lo que hay De console Un montón De opciones Vamos a UrayLine Que existe UrayLine Que escribe Sin retorno De carro Y UrayLine Que escribe Con retorno De carro Esto significa Que escribe Una línea Entera Esto es Otro Ejemplo Podemos Iniciar De nuevo Y Vamos Vemos Dos Dos Barra Así Se marca En verde Eso significa Para nosotros Que es un comentario Que el compilador No va A Intentar Ejecutar Ejecutar Ese trozo De código Vamos a poner Más comentarios Esto es Otro comentario En línea Y Para poner Un bloque Ves Que se comenta Todo Es Barra Asterisco Si vamos Tabulando Tabulando No perdón Introduciendo Enter O retorno De carro Van bajando Los comentarios Y para cerrar La línea En la que Pararía De comentar Lo que hay dentro Lo cerramos Con asterisco Seguido De barra ¿Vale? Pero pegado No separado Ok Aquí Va Otro Comentario En bloque Si ahora Ejecutamos Como hemos comentado Esta Esta línea Nos separará El programa Sin embargo La quitamos Separará Nuestro programa Hasta que pulsemos Una tecla Es lo que Nos pide